Los problemas técnicos, vamos a abrir entonces ahora sí la nota en vivo también. Bueno, tenemos sentados acá en el estudio de la 94.1 a los chicos de 3AM. Sí, esta nueva propuesta radial, tanto en la mega, que también sale por rumores de Pehuajó y demás. Mirá, a mí mismo me aparece rumores, está transmitiendo en vivo una locura. Bueno, uno lo vemos muy concentrado con el teléfono, al otro muy concentrado con el alcohol. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida al estudio de la radio y que se presenten, que nos digan cómo se llaman, que curiosamente se llaman igual también. ¿Y qué es este nuevo ciclo que ha comenzado ya hace un par de semanas? Nos van a estar detallando bien, preciso, cuánto tiempo hace ya que están en la puesta en el aire por la 94.1 con este nuevo ciclo que se llama 3AM. Así que bueno, le damos la bienvenida a los Tomás y que nos cuenten un poquito a qué se debe todo esto. Hola, estoy esperando a que me abren el micrófono. ¿Estás tranquilo, che? Ah, por fin me dio la palabra, tenía ganas de hablar hace dos horas. Ya lo conocemos a Vicente, por eso arrancamos así. Tan confiazuros. Che, nada, gracias por invitarnos y nada, bueno, somos Tomás. Tomás, Tomás, pero ¿cómo me decís vos? Peto. Peto. Me dice Peto. ¿Por qué? ¿Se puede saber? La abreviación de los nombres. Claro. Pedro, Tomás. Ah, mirá vos, para diferenciarse. Bueno, yo vi que ustedes se estaban limitando al inicio, porque en el horario que ustedes realizan el programa, quizás ya los menores se fueron a dormir, como quien dice, y tiene un poco más libre para poder expresarse. Bueno, acá estamos en la mañana, pero midiéndose un poco. Tranquilo, que estoy dormido, tranquilo. Manéjense, manejense como son ustedes habitualmente, tampoco vamos a limitarnos mucho, porque bueno, lo que vienen a presentar y a contarnos es lo que ustedes hacen, así que no tenemos que andar prohibiéndole todo. Pero bueno, le vamos a preguntar ahora cómo comenzó este ciclo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la idea, el contenido, el formato, el nombre? ¿Cómo se da origen a esto que es 3AM? Conta vos o cuenta yo. Nos dos. Bueno, el nombre, a las 3 de la mañana, me llama y dice, vamos a hacer un programa. Así, de una. Entonces, nada, cuando pensamos el nombre, dijimos, una idea loca que haya pasado, y coordinamos que le íbamos a poner el nombre en donde me llamaste a las 3 de la mañana. No sé. O sea, y ahora te pregunto a vos, ¿por qué a las 3 de la mañana se te ocurrió llamar por teléfono? Porque no podía dormir, como me surgen todas las ideas. O sea, sí, bueno, anteriormente también me estuvieron comentando que vivís de noche y dormís de día. ¿Quién te comentó eso? Es una mala persona. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Y a qué se debe? No puedo conseguir el sueño. Concebir el sueño. Ah, conseguir. O sea, hacés la vida de un murciélago. Dormo 4 horas, 3 y al día. O sea, que es habitual que 3, 4 de la mañana en ese horario estés molestando a todos. Sí. A todo el mundo. Eso es muy bueno. Bueno, cuéntame un poquito sobre el contenido del programa, ¿no? Sabemos que es pleno humor, humor de todo tipo. Así que, bueno, cuéntame un poquito cómo buscan el material. ¿Qué es lo que buscan hacer, lo que buscan mostrar a la gente? Y bueno, el humor sale mío, básicamente. Yo se lo pedí a ir a mi humor y nada. Es como una relación de amigos que nos mostramos nuestro humor para reírnos y nos complementamos para plantearlo en el programa. La idea es como agarrar, prender los micrófonos, las cámaras y tener una conversación normal de nosotros. Improvisando. Olvidarse del micrófono. Olvidarse, claro. Las charlas habituales que tenemos. Y además agregar la total participación de la gente y la interacción con preguntas, con juegos. Todo en base también a la gente. Bueno, y la gente se copa, se porta, ¿no? Con eso. Sí, sí, mucho. Y el objetivo en sí del programa, entonces, es entretener. Para toda la audiencia, la gente que los está viendo y escuchando. Distraer. Distraer también. Me gusta esa palabra. Distraer. Bueno, está bueno, sí. ¿Vos tenés palabras favoritas? No, no lo he pensado, quizás. Capaz que sí, palabras que utilizo mucho y no me he dado cuenta. Chicos, ¿es la primera vez haciendo radio juntos? Sí. Sí. ¿Y proyectos similares han hecho? No, es la primera vez que hago radio yo. Es la primera vez que hace, bueno, hace un mes ya empezaste con esto. Yo, bueno, yo no, Vicente. Ya me conocí. A vos ya te conozco. Desde que nací estoy acá en la radio. Y también desde que nací lo conozco a él. También. Ustedes ya te hablan una amistad desde hace muchos años. Sí. O sea, esto también. Por eso la afinidad ahora de coparticipar, ¿no? Entre los dos. Fuera de la radio, porque me decían que es la primera vez. ¿Han hecho proyectos similares juntos? Fuera de lo que es el contenido de radio audiovisual y demás. No, en la escuela solamente. Siempre hacíamos proyectos juntos, pero en la escuela. Pero fuera de, digamos, de la escuela no. Otra cosa no, no. ¿Y esto surgió así espontáneo o en alguna...? Espontáneo. O sea, nunca antes se había charlado. Nunca existió la posibilidad de decir, mirá, podríamos hacer. No, no. Así de la nada. Lo que tenemos los dos es que ponerle, vamos a hacer esto, listo, lo hacemos. Y uno acompaña al otro, no importa, listo, te acompaña y vamos. No importa el qué, ni cómo, ni dónde. Arrancan. Bueno, eso está bueno. Somos de la clase de amigos que se tira un puente y el otro lo sigue atrás. ¿Tal cual? Sí, exacto. ¿Tal cual? Bueno, porque yo tengo un cierto ping-pong armado acá también, que ustedes lo pueden ver. Vamos a ver ahora cómo es uno y cómo es otro. No sé si se esperaban estos. Qué chiste, dice. Sí, pero no te entendió, porque yo sé que tomás el cero deporte. Yo soy cero deporte y cero fútbol, perdón. Es más, yo sé que le reventó una pelota de baje para sacar el conejo que tenía adentro, pero... No sabía eso yo. No, le tiro aquí. Bueno, les quería preguntar cómo se sienten, cómo a la hora de estar en vivo, al aire, cómo es el... Tranquilo, me siento libre de poder decir lo que yo quiera. Sí, te sentís con esa tranquilidad, esa decir, no me importa qué dirán. Claro, así. Bueno, eso está bueno. Se la hace el taquito el pie. Pero es que muchos se inhiben frente a una cámara o un micrófono, entonces eso es positivo. Si me decís que es la primera vez que lo haces, realmente es muy importante. Y a vos, Tommy, te pregunto cómo te lleva el cambio de formato, ¿no? Teniendo en cuenta que pasás de la mañana, un programa que sea informativo más serio o más formal, a algo totalmente descontracturado, al libre albedrío, que lo que surja sale y chao. No, la verdad es que me sentí, me siento muy cómodo, pero fue gracias al programa que hacíamos nosotros antes, yo con Vicente, acá en Mega Mañanas Informales, porque ahí pude dar la iniciativa para hacer un ida y vuelta en la radio y animarme a hablar. Porque vos te acordás que yo siempre hice operación acá, pero lo que era conducción de un programa, no, no era muy poco. Más limitado, siempre con alguien que te desguiara. Claro, y después de estar un tiempo con vos y haciendo un ida y vuelta en esto de Mega Mañanas Informales, nada, me empecé a soltar más y bueno, ahora ya creo que no tengo freno, directamente me paso con las cosas que me suelto. Yo me paso más, pero bueno, él... Sí, este... Pero ya es tu forma de ser, tu... Claro, ya soy así. Así va por la vida. Sí, normalmente. Pero no soy mala persona, por si estás viendo a alguien que me conoce. Un humor diferente tenemos nada más, con respecto a la generalidad, un humor medio raro por ahí, pero bueno. Bueno, chicos, además de lo que es esto, este nuevo ciclo de 3AM, fuera de la radio, de este ámbito, estudian, trabajan, o más adelante, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Empezás vos? Estudiamos los dos. Esta es personal, así que tienen que responder a los dos. Así que sí. Yo estudio, estoy estudiando y trabajando acá en la radio, y la verdad que mi proyecto es poder seguir con las dos. Recibirme, por un lado, con el tema de... ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando profesorado de Educación Física, en el Instituto 13. ¿Y cómo te va? Porque sabemos que hay mucho... Es complicado el tema virtual, pero la verdad que el apoyo de todos los profesores, los regentes, los directivos, preceptores, todos, el apoyo de la gente del Instituto y de mis compañeros ayuda muchísimo, y también, obviamente, de mi familia. Así que nada, se estaba haciendo bastante agradable, digamos, este trayecto. ¿Te gusta entonces la carrera? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y vos? Yo estoy estudiando Administración de Pymes. ¿Ah, también? En el Instituto 13. En el Instituto 13. Me gusta la contable, entonces fui más por ese lado, y se me hace fácil y lindo. No todas las materias, obvio. Pero bueno, no tengo trabajo en este momento, así que sí quieren contratarme. Bueno, es una oportunidad, entonces, también para, ¿por qué no enviar un CV y conseguir alguna oferta laboral? En un futuro, ¿le gustaría vivir de la radio, de lo que generan ustedes? No solo de la radio, sino de lo que generan, lo que producen ustedes, o solamente es un hobby, digamos, teniendo en cuenta la edad, la falta de responsabilidad, que quizás no tienen tanta responsabilidad mayor, digamos que puedan, que tengan que dedicarle tiempo a otra cosa. Bueno, yo primero... Cada vez que le hago una pregunta se van a mirar, a ver qué... No sé, es como una conexión. Claro. Nos pasa también en nuestro... Yo quiero, obviamente, vivir de lo que estoy estudiando, porque es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Es lo que estoy invirtiendo. Pero... Y esto de la radio es algo que yo luego la paso muy bien, muy bien. Yo creo que él también. Es como un hobby, pero bueno, o sea, el día de mañana puede también dejar un ingreso, y más que nada, para apoyar esto otro que es el estudio, puede ser una fuente de trabajo también, de ingresos. Yo, muy a futuro, quisiera ser biólogo marino. ¿Biólogo marino? Sí, como segunda carrera. Me gustaría estudiar más, así que no sé, estoy loco por ahí, pero bueno. Está bien. Pero no, no me gustaría vivir de esto en sí, porque yo lo tomo como algo que me hace soltar y sentir bien. Bueno, pero lo podías seguir utilizando, siendo un profesional, elaborando lo que te gusta, lo que sea, esto lo podés seguir manteniendo, como es el cable a tierra, ¿no? Que te lleva a otro mundo, digamos, ¿no? Bueno, a vos te debe pasar, Tommy, que desde muy chico estás acá. O sea, a mí me pasa, a todos les pasa, calculo que ese cable a tierra que te saca de las responsabilidades, del horario, de la formalidad, eso también está bueno, que lo sientan así. Veo que tienen, se complementan bien, pero a la vez son bastante distintos, diferentes. Sí, sí. Entonces vamos a pasar directamente a un ping-pong. Es pregunta simple. Yo voy a tirar una palabra y ustedes se van a mirar o van a señalarse uno al otro a ver quién es más y quién es menos, ¿sí? Y en la que se pueda, un ejemplo. ¿Estamos? A ver. Es sencillo. Yo le voy a decir, por ejemplo, ahora, mentiroso. ¿Quién es más mentiroso? ¿Quién es menos mentiroso? Y un ejemplo que se pueda contar. El valle. Ah, yo invento cosas muy rápido. Claro, es muy bueno. Sos de inventar la película. Tienes mucha imaginación. Muchísimo. Muy rápido. ¿Eh? ¿Las creés? Sí. O haces creerla y después... Se la puede hacer creer a la gente siquiera. Sí, es muy bueno. O sea, sos un mitómalo compulsivo. No, lo que tiene es que es muy convencido la dice a las cosas. Entonces, no hay forma de que, oiga, este está dudando. No, el loco te lo plantea. Puede pasar como el cuento lobo, que el que te está escuchando no sabe cuándo creerte y cuándo no. Claro. No sé si es que es más mentiroso. Porque no es que a mí, por lo menos, no siento que me mientan. Por ahí me estás mintiendo muy bien. También puede ser. Pero sí siento que si quiere es muy bueno, ¿entendés? No es que mientas, sino que es bueno mintiendo. Pero no sé si es mentiroso en sí. Bueno. Hay bastante de ir de frente con las cosas. Bueno, eso está bueno. También es positivo. Muchos se enojan o pegan un portazo, dan la vuelta en la cara, pero la realidad es esa. No hay que ocultarla. Bueno, son amigos desde muy chiquitos. Han compartido toda la vida. Han compartido muchísimo tiempo juntos. Y a la hora de salir, de complementarse, de invertir, de lo que sea, ¿quién es más rata? ¿Quién es más tacaño? Ninguno. ¿No hay problema ahí? No. No, pone uno, pone el otro, los dos a medir en todo. Uno no tiene, pone el otro, el otro no tiene, pone el otro, siempre. Se complementan. Sí. Bueno, eso demuestra la amistad también. ¿Más vago quién es? ¿Más vago? En general, en general. ¿Yo? Hay que hacer tal cosa, bueno, empezá lo que después voy o... No, en eso, según, las cosas importantes tenés pila. Además, este horario, esto, es como el programa, no lo va a haber nunca llegado a tarde. Enviamiento de vida, sí. Pero la vagancia en sí, lo que sería otra clase de cosas es más vagoneta de que asuntamos. Bueno, vamos a otra, más, no sé si mujeriego, sino más tirado a las mujeres. ¿Quién abandonaría al otro por una cita, por así decirlo? Ah, bueno, ahí, si es, digamos, más pollerudo, capaz que yo, ¿no? Sí, vos. Pero... Bueno, es la primera en la que sos superior. Y no es un dato. Por mucho. Teniendo en cuenta una amistad, ¿no? En el sentido de eso, sí, soy muy pollero. Vicios, ya sea alcohol, no sé, tabaco, nada. Tampoco. Y un poco más arriba, tampoco. No, no. Ninguno de los dos. Bueno, esta pregunta surgió ahora por un cuestionamiento que hicieron anoche, en el cual estuve... Agachate más, Pedro, así te vemos. Qué grande. Porque si no quedás ahí. Gracias, Pedro. Ahí está, eh. Marrón. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos atienden? No, espectacular. Acá, realmente, la recepción en... En la radio, por los 94.1, excelente calidad. Es completísimo, eh. Bueno, muchas gracias. Nos complementan en café en la mañana. Increíble. Genio. Bueno, trabajador va de la mano con Vago, con esas cosas. Más educado. Educados fueron los dos, eso seguro. Pero a la hora de expresarse, de hablar, bueno, se estaban midiendo o diciéndose ustedes, antes de comenzar la nota, de cómo se tenían que controlar, teniendo en cuenta el horario. Eso ya queda demostrado un poco. Pero, ¿es un impulso que nace solo o lo premeditan, digamos, de decir, no, me tengo que zarpar? No, a la hora de ser serio, soy serio y tengo un vocabulario bastante amplio para decir las cosas bien. Pero, como estoy en este ámbito, sí. O sea, soy como normal, día a día, y se me escapa una. Casi se me escapó una. Educado, no, no, sí, por eso, no. En sí la educación es muy parecida. O sea, tenemos diferentes proyectos y diferentes formas de ser. Pero en la parte de, como él dice, de educado, nos comportamos según el momento. Nos adaptamos a eso, a la forma. Por ejemplo, ahora que no estamos diciendo ni una mala palabra y yo me estoy sorprendiendo. Después de la vida, la verdad es que nosotros usamos otro tipo de lenguaje, no vamos a mentir o no. Casi se me escapó recién de hablar. Casi, casi, pero no. Chicos, ¿quién es más higiénico? Yo. Limpio. Mirá que yo soy, no digo, yo soy muy higiénico. No, 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 estamos diciendo que seas sucio. Es exagerado, ya creo que es un... Entonces, es un... Siempre dije que de viejo voy a hacer ese que se limpian las manos por las partículas. Dos, eh... Sí, no, Jack Nicholson. Ese. Jack Nicholson, en la película. Muy, muy ultra, ultra, nada, para todo. Bueno, ¿más osado? ¿Más atrevido? Ay, los dos. Pero según con qué cosas también. Sí. O con quién. ¿Por qué te reís? Porque me imagino situaciones. Claro. Por ejemplo, a ver, alguna que se pueda contar que les haya tocado, que hayan vivido. Te contamos con todo trífilo. No sé. Cambia la situación, claro. En ámbito general, yo. En ámbito general, yo. O sea, con mucha gente alrededor, yo. Máscara rota. Sí. No tenés problema. O sea, voy y... Claro, exactamente eso. Pero en ámbito más de tres personas, él. Más despreolijo, ¿quién es? Salvando el peinado de uno. No, no, yo soy muy obsesivo. Es obsesivo, compulsivo, tiene tic, todo. Sí. Todas las manías. Toc. Tiene toc. Muy ordenado. ¿Tic toc? Sí, sí, muchísimo. Uno que esté haciendo ahora no. Él te puede decir... ¿Ahora, por ejemplo, está...? No, no, apretar los ojos, pero ahí así. Sí, mucho. Pero él te puede decir que llegamos a la radio y yo tengo que poner cada cosa en su lugar. Y bueno, también te puede decir, Pedro, yo soy, no sé, porque tengo que ver el orden. Tiene toda la pieza ordenada, se me llega a caer una bolita de esas que tiene. Y aún, sí. Ah, sí, es un maniático mal. Sí. De orden. Pero para que no soy un general. Estoy tratando de mejorar. Pero sos el tipo de, no sé, no me muevas la almohada del lugar. No. O hago migas en la mesa y las junto también. No, no. Fuera de tu espacio, digamos, que se encarguen. No, no soy de haber, de la clase persona, obviamente, sí le digo, no me tiré las bolitas que tengo que poner en la pieza, ¿no? Pero tampoco me voy a enojar. Sino que me gusta estar siempre con las cosas ordenadas. Voy a poner mi pieza ordenada, las cosas en la radio ordenadas. Si me voy a sentar a estudiar, las cosas ordenadas. Pero tampoco es que me vuelva loco si veo desorden, por ejemplo, en otro lado. O sea, yo puedo estar tranquilamente en un lugar desordenado y charlar con otra persona. Pero cuando se trata de mí, de mis cosas, para sentirme cómodo, tengo que ver un orden. Ah, yo sí las puedo dejar una semanita y después ordeno. Sí, sí, con las guías, sí, tranquilamente. Chico, ¿quién es más cargoso? ¿Cargoso? ¿En qué sentido? En todo sentido. Sobre todo cuando el otro quizás no está de humor o no tiene ganas de joder, ¿viste? No, cuando no estamos de humor se lo planteamos al otro y se lo decimos, mirá, no tengo ganas de esto, me pasó esto y listo. Pero cargoso en sí de insistir yo, muy pesado. Muy pesado. Está bueno porque cada uno, no sé si con su defecto, pero cuando le toca responder es directo, no tiene problema. Sí, cuando tengo que decir algo, cuando tenemos que hacer algo le mando 100 mensajes o lo llamo. Claro, nos llamamos todavía hace esto. Bueno, hoy yo te llamé. Sí, recién me estaba levantando, casi lo mando. Le digo, ¿qué se lo anoto? ¿Qué hora era? ¿Media hora faltaba? Y 22. No, bueno, pero yo lo vi, yo lo vi entraron a tiempo. Vamos con lo último. ¿Quién es más romántico? ¿Romántico? Sí. Yo. No me vengas con la serenata de tocarle la guitarrita porque... Es que soy yo, soy de tocar una serenata con la guitarrita. ¿Sí? ¿Lo has hecho dedicado a una canción? Sí, en público, al frente de toda la gente dedicado a una canción. Ah, pero romántico. Muy incómodo. Romántico, no me escribes la pregunta. No, sí, canción... Sí, sí, soy muy romántico y, vamos a decir, de la canción con la guitarra he dedicado... Un ejemplo, yo sé que toca la guitarra, no sé si vos tocás la guitarra también. No. ¿No? ¿Algún instrumento? Una flauta. Una flauta. Está bueno que se saquen el pudor de la nota y se expresen como son a la noche, eso está bueno. Yo te digo que yo... La película favorita de él es Coco. No, mentira, no la vi nunca, Coco. Pero es más, no la vi. Creo que mi película favorita igual es una romántica. Sergio, el pueblo. Sergio, Benny, te gusta vos. Sergio, ese es Sergio. Por ejemplo, Ricardo Montaner, el repartor bien duro de Ricardo Montaner. Aguantá, Montaner. Soy un romántico. No, yo te preguntaba, si sos esa persona de, no sé, tenés a tu pareja al lado y... Igual detrás de toda esta capa. Sí, 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 soy de esa clase de personas. Sí, tal cual. Detrás de esta capa igual hay un chocolatino ahí adentro. Pues sí, que acá hay algo también. Por lo menos lo demuestre, yo lo conozco, yo lo conozco. Sí. Bueno, y ahora vamos con las últimas dos. ¿Quién hundiría al otro para quedar bien? Ya sea con una chica, con una oferta de trabajo, decir, che, fíjate que, mirame a mí o... ¿Quién es más capaz de eso? Pero es capaz de... Porque vos, vos estás diciendo como que no vas a hablar, y el otro te está mirando como que no me falta nada. Yo también, yo... Era un trabajo, no. Pero, sí. Yo no lo hundiría nunca, no, me sorprende. Para integrar un grupo, para hacer un chefe, fíjate que... Nada, no creo, haría algún chiste, pero no lo hundiría. Claro. Como para que también se integre. Tal cual. Bueno, y con la última. Sí, por ahí te descansa adelante de la otra, pero te hace de goma. Sí. Eso sí, podés ser amigo, podés ser familiar, pero no sé si para caerle bien a otras personas, sino porque se ríen. O sea, te parte al medio y no se mide, no importa. Te parte al medio, literal. Sí, no me doy cuenta. ¿Te dejas sin respuestas? Sí, sí. Es muy rápido. No sé si son muy buenas respuestas, sino que son muy rápidas. Tienen una salida rápida. Ah, sí. Y eso lo hace copar de situaciones. En el programa se nota, porque cada cosa que digo me responde, no me da tiempo a pensar. Bueno, vamos con la última, entonces. Sacando lo formal, lo laboral, lo ético, siendo totalmente un desperdicio. De uno del otro. ¿Quién tiene más futuro? Y no sé. Se miran conociendo en el cuno, chicos. No, 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 es que yo diría que él, pero no sé por qué. Yo diría que él. No sé, yo creo que también es una expresión de deseo, no de decir que a él le vaya bien. Y aparte siento que con las cosas que él se propone es muy, nada, como que le pone garra mal y yo lo veo con el estudio, que se la pasa estudiando y hace acá el programa, pero no deja y es con eso muy metido con las cosas que se propone. Yo igual también. Lo que tiene es voluntad. Claro. Ya, con eso ya está. Decí los dos. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a ir cerrando. Les voy a preguntar ahora, se conocen hace mucho, han compartido muchísimas cosas de jardín que vienen transitando esta vida. En realidad, quiero que me describan, sencillo, así breve, los dos, primero uno, después el otro. ¿Cómo es el otro? ¿O cómo lo ven al otro? ¿Cómo lo toman al otro? Con cualidades y defectos. Yo a él, tres palabras, con tres palabras. Después te tocó. Fiel, compañero y totalmente loco. Ahí fueron cuatro. No, está repirado mal, pero es bueno, es buen loco, es buen loco. Es la palabra que más me interesa, buena persona en el conjunto. Y no lo digo en nada para quedar bien y esto está armado, sino que de verdad considero, y yo te lo digo muchas veces, es muy buena persona. ¿Y vos? Voluntad, extrovertido y obsesivo. Obsesivo. Bueno, eso demuestra un poco. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Bueno, pero se complementan bien, se llevan bien, eso se entienden, eso se nota. Así que bueno chicos, ahora tienen dos minutos ustedes para promocionar su espacio. Contarnos si ya tienen algo armado para esta noche o sale todo de improvisado. Esta noche, esta noche no sé. Sos hincha de Río, ¿no? Esta noche juega de Río. ¿Venís a ese programa igual? Sí. Somos dos hinchas de Río. Y ahí estamos dudando, ¿viste? Y me metiste, me comprometiste. Porque hoy, ¿viste que a veces el partido de vida o en la definición? No hay un programita medio grabadito, ¿viste? Sí. Bueno, estuvieron grabando, estuvieron haciendo videos, están preparando material, tienen muchos contenidos. ¿Cuándo va a salir al aire eso? Bueno, hoy ya en más o menos media hora se publicó un video que hicimos con un invitado que es Javier. Nuestro video está en Instagram. Sí, está en Instagram que es Radio 3 AM. En Instagram nos pueden seguir como Radio 3 AM. Sí. Y en Facebook, en la página de Rumores. En la página de Rumores. Y acá en la radio estamos todos los días, bueno, de lunes a viernes, a partir de las 22. Sin horario de cierre. Cuando ya se están aburriendo. Por lo general 11 y media, pero por ahí a veces la gente empieza a participar y no queremos tampoco. A veces se quedan sin jugar. Sí, bueno, anoche pasaba que uno anticipaba el horario que les quedaba y el otro decía hoy le metemos alta las dedos. Claro, claro. ¿Quién será el que le dijo eso? El fío. Pero bueno, chicos, vamos cerrando entonces. La mejor de la suerte es que este ciclo continúe porque realmente yo que tengo la posibilidad de escucharlos también y de participar, me gusta. Está bueno que sigan como son, no pintar un personaje, transformar algo que no muestra lo que es la realidad. Así que bueno, que sigan para adelante y a meterle. Y ojo que puede estar la tercera incógnita, el tercer personaje. Claro, porque muchos preguntan, en el logo que había, hay una tercera persona que no aparece, pero bueno, todavía es muy pronto. Es muy pronto. Se vienen un montón de cosas que tenemos preparadas. Se vienen cosas, dijo el otro. Muy buenas, muy buenas. ¿Y no se puede adelantar nada que en esa tercera persona? No. No. Por lo menos si es un cuero varón. Unisens. Unisens, claro. Es más, tiene, es completamente, nada, no tiene rostro la persona. No tiene rostro. No tiene rostro. Bueno, queda el incógnito entonces, ¿eh? ¿Para cuándo más o menos se va a revelar esto? Sí, no, no tenemos fecha todavía, ¿no? No, no tiene fecha. Cuando no tengan materia. Pero es para matarse de risa, literal. Claro. Yo no sé por qué presiento que es uno de ustedes dos disfrazados. ¿Por qué presentiste eso? No sé, no sé, porque si no revelarían por lo menos el sexo de esta persona, pero... Sí, pero es que no tiene sexo, ¿eh? O la otra posibilidad es que ni siquiera lo tienen y me están... No, no, y no, pero es que está en el logo. No, no, yo me río por la pregunta que hacen, pero no. Está ahí. Está en el logo. Bueno, chicos, no tenemos más tiempo, ¿eh? Un gusto haber charlatado un ratito con ustedes acá, que sean parte también de la 94.1 con lo nuestro y con lo que generan ustedes también, que es muy completo y muy divertido para toda la gente. Bueno, muchísimas gracias, nada, Vicente, por darnos este espacio. Por invitarnos. Por invitarnos y, bueno, espero que, nada, que se hayan divertido también con las preguntas la gente que estaba mirando y, nada, los esperamos también en nuestro programa para jugar. ¿A qué hora? A las 22 horas. Así que nada, gracias, Vicente. Así que de lunes a viernes, ¿eh? A las 10 de la noche, 3 AM. 6 AM. Hasta luego. Tiene que pensarla cada vez. Chao. No saben ni cómo se llama. Nos vemos. Radio 3 AM. Mega madrianas informales. Ahí está, muy bien. Completísimo. Bueno, cerramos entonces el vivo y vamos cerrando el programa también porque nos queda nada más que 5 minutos. Cerramos la nota ahí. A ver si apreté bien, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Perfecto. 5 minutos a la 2. Problemas técnicos. Vamos a ver. Gracias. Gracias.